Hola, buenos días, bienvenidos a este tiempo para la información en el canal 24 horas de televisión española. A la frontera entre Gaza e Israel, tres palestinos han abierto fuego y herido a varias personas, dos podrían haber muerto, aunque todavía no está confirmado, antes de ser abatidos. De poco han servido los intentos del primer ministro palestino Abu Masen para convencer a los grupos radicales de que acepten una tregua unilateral que sirva para poner en marcha la hoja de ruta del plan de paz para Oriente Próximo. Cinco movimientos radicales palestinos han anunciado que proseguirán la lucha armada, entre ellos la organización Hamas. El gobierno israelí ha dado marcha atrás en el propósito de desocupar las zonas palestinas y ha anunciado el bloqueo de Cisjordania. Hoy es domingo 8 de junio, aquí en España reacciones a la negativa del Parlamento Vasco a disolver el grupo parlamentario que apoya a ETA. El gobierno asegura que el Supremo no hará cumplir al Parlamento Vasco la sentencia que ordena disolver el grupo heredero de Batasuna. Para el ministro de Interior la negativa de los nacionalistas vascos es bochornosa y antidemocrática. Es algo que no ocurre en... Identificados los 19 cadáveres rescatados en el accidente del Rentalgo ocurrido en la localidad albaceteña de Chinchilla, Renfe concluye en sus investigaciones que la causa del accidente fue un error humano. En Polonia cerca del 18% de los 28 millones de electores votaron ayer sobre la integración en la Unión Europea. Hoy el voto debe superar el 50% para que el referéndum sea válido. Juan Pablo II hace un llamamiento a la reconciliación y a la paz para superar la guerra a los Balcanes. La tercera jornada de la visita del Papa a Croacia ha estado marcada también por su carácter ecuménico. España pierde por 1 a 0 frente a Grecia en Zaragoza. Los españoles siguen primeros de su grupo pero aventajan a griegos y ucranianos en un punto en la clasificación para la Eurocopa de Portugal. Tres palestinos han abierto fuego en un punto de la frontera entre Gaza e Israel y han herido a varios israelíes. Estos podrían haber muertos según informaciones de última hora antes de ser abatidos. Este hecho se produce horas más tarde de que cinco movimientos palestinos anunciaran tras una reunión en Gaza que continuarán en la lucha armada contra Israel y han expresado su rechazo a las conclusiones de la cumbre de Aqaba. El gobierno israelí ha anunciado el bloqueo de Cisjordania ante el temor de nuevos atentados terroristas. Los grupos palestinos entre los que se encuentran Hamas, la yihad islámica, el movimiento al-Fatah, así como el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, han decidido volver a reunirse el lunes para reanudar las discusiones. Por su parte, el ministro de Información palestino, Nabil Am, ha señalado que el primer ministro, Mahmoud Habas, se reunirá con todas las formaciones palestinas en las próximas 48 horas con el fin de negociar un alto el fuego. Luego, la desmilitarización de la intifada, tal y como exige la puesta en práctica de la llamada hoja de ruta, se encuentra así en un callejón sin salida. Y aquí en España, el gobierno confía en que el Tribunal Supremo hará cumplir al Parlamento Vasco la resolución judicial que ordena la disolución del grupo que sustituyó a Batasuna, un asunto que continúa generando un cruce de acusaciones entre nacionalistas y constitucionalistas. El Consejo General del Poder Judicial ha calificado de exceso la libertad de expresión las palabras del portavoz parlamentario del PNV, que ayer calificó de prevaricación la orden del Supremo de disolver al grupo heredero de Batasuna en la Cámara de Vitoria. Lo que está ocurriendo ahora es un abuso de poder, es una auténtica prevaricación del Tribunal Supremo. Es algo absolutamente inadmisible, porque además, si por otra parte, se les detuviera o encarcelara a los miembros de Batasuna, porque son delincuentes, como dicen, y sin embargo no se hace. Tanto el PSOE como el Partido Popular consideran que la decisión del Supremo debe respaldarse sin fisuras por parte de todas las instituciones. El ministro del Interior aseguraba ayer que la justicia tiene mecanismos para que la sentencia se ejecute y afirmó que los nacionalistas se han quedado solos protegiendo a ETA. Por tanto, tomará todas las medidas. En primer lugar, para exigir las responsabilidades a aquellos que las incumplan. Y en segundo lugar, también tomará todas las decisiones para obligar a que se ejecute su decisión. La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía General del Estado, partes implicadas en el proceso de ilegalización de Batasuna, podrían acusar de un delito de desobediencia a los portavoces de los tres grupos que rechazaron la disolución de Socialista Berchaleac. El grupo afectado, además, de PNV y Eusco Alcartasuna. Los candidatos socialista y popular a diputado general de Álava, Javier Rojo y Ramón Rabanera, han mantenido una primera entrevista para intentar alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en esta institución foral. Un primer encuentro en el que no han acercado posiciones, ya que ambos mantienen sus aspiraciones de acceder a la diputación general si se alcanzara un pacto entre PP y PSOE en Álava. Tras las elecciones del 25 de mayo, en las que el PNV alcanzó el mayor número de votos en este territorio, socialistas y populares mantienen contactos para intentar gobernar la institución. Los 19 cadáveres rescatados del accidente de Trena en Chinchilla, ya han sido identificados todos los datos de las identidades, han sido remitidas al juez que investiga las causas del accidente, que será quien las comunique a los familiares de las víctimas. Entre tanto, siguen las investigaciones sobre las causas del accidente. Los familiares de las 19 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado martes en Chinchilla esperan que el juez les comunique la identidad de los fallecidos y poder así dar sepultura a sus seres queridos. En cuanto a los heridos en este accidente, cuatro evolucionan favorablemente y otros cuatro continúan en estado grave. Y en las investigaciones sobre las causas del accidente, Renfe mantiene que se debió a un error humano del jefe de la estación de Chinchilla. Dicen que el semáforo nunca debió ponerse en verde y que la primera llamada al talgo para advertir de lo que ocurría se produjo en el momento del choque. Para comisiones obreras, por el contrario, el jefe de la estación solo es una víctima más de la tragedia. Dicen que este es momento de rendir homenaje a los fallecidos y no de especular sobre lo sucedido. El Comité de Empresa de Renfe ha convocado a los trabajadores ferroviarios a secundar el lunes un paro de 30 minutos para expresar el dolor por las 19 víctimas del accidente del talgo en Chinchilla. A lo largo de este fin de semana, los polacos están llamados a participar en un referéndum sobre el ingreso de su país en la Unión Europea. El sí parece seguro. Según los últimos sondeos, más del 80% de la población apoya la entrada. Un factor importante será la participación que ayer estuvo próxima al 18%, pero que hoy ha de superar el 50% para que la consulta sea válida. De todas formas, la Constitución polaca prevé una salida de emergencia. El Parlamento puede aprobar el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Polonia es el mayor país de los 10 candidatos al ingreso que se realizará dentro de un año. Y Croacia sigue volcada en la visita del Papa Juan Pablo II que hoy oficiará una misa en Rijeka, en la costa Adriática. Para este domingo se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados. Las autoridades sanitarias han pedido a los fieles con problemas de salud que no acudan a los oficios. El calor asfixiante ayer en la ciudad de Osijek, más de 38 grados, causó dos muertos y provocó que los equipos médicos tuvieran que atender a medio millar de personas durante la multitudinaria misa que el pontífice ofició en el aeropuerto de esta ciudad fronteriza con Serbia. Más de 200.000 fieles asistieron a la ceremonia bajo un sol implacable. En Osijek, el Papa se reunió con representantes de las diferentes comunidades religiosas de Croacia e hizo un llamamiento a la reconciliación entre todos los pueblos balcánicos. Osijek es la ciudad más grande de la región de Eslabonia, la más afectada por la guerra que enfrentó a croatas y serbios en los 90. Un crucifijo mutilado recordaba la tragedia de la cercana a Bukovar, destruida hasta los cimientos tras 86 días de asedio y donde murieron unas 4.000 personas y se dio por desaparecidas a más de 1.000. El pontífice se desplazó después unos 20 kilómetros para visitar la Catedral de Diácovo a la que Juan XXIII definió como el templo más grande y más bello existente entre Viena y Constantinopla. Y el gobierno apogano investiga la pista de la organización terrorista Al-Qaeda en el atentado cometido este sábado en Kabul contra un autobús que transportaba soldados alemanes de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad. Así lo ha declarado el ministro alemán de Defensa Peter Strug quien ha subrayado que este horrible atentado no forzará a Berlín a retirar sus soldados de Afganistán. Alemania mantendrá sus compromisos en Afganistán a pesar del atentado suicida que ha costado la vida a cuatro de sus soldados. El ministro alemán de Defensa Peter Strug ha señalado que la presencia internacional en Afganistán debe ser asegurada tal y como lo han convenido el presidente estadounidense George Bush y el canciller Erhard Schroeder en el curso de una conversación telefónica. El titular de Defensa ha salido al paso de las críticas formuladas sobre el hecho de que los soldados alemanes en ruta hacia el aeropuerto y de regreso a su país se encontraban a bordo de un autobús y no de un vehículo blindado. Peter Strug ha reafirmado el rechezo del ejército alemán la Bundeswehr a aislarse del mundo exterior. Además de los cuatro fallecidos otros 29 soldados resultaron heridos siete de ellos de gravedad que serán reposados